¡Oh, qué! Muchísimas gracias. A vosotros. Esta canción es la última, voy a hacer un saludo. Con esto nos vamos a despedir. ¡No! 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 Como no queréis que haga coros y danzas, pero las danzas, los coros... ¡Oye! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estaríamos juntos todo el tiempo, hasta quedarnos sin aliento. Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en el año nuevo Pero todo acabó y lo de menos Es buscar una forma de entendernos Yo solía pensar que la vida es un sueño Y la pura verdad es que aún no creo Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis venas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Que me lleve lejos cuando suba la marea Por encima del mar de los deseos Ha venido a buscarle hoy los recuerdos Los días salvajes apurando Tu futuro en la palma de nuestras manos Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis venas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba la marea ¡Vamos! Sí, ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!